qué pasa chavales bienvenidos de nuevo yo traigo un vídeo donde vamos a hablar de la nueva política de playstation que todo viene pues a partir de la última actualización de playstation 4 pues han decidido actualizar todos los términos bueno estos términos lógicamente están los han modificado tanto para ps3 ps4 ps vita y en cada plataforma pues lo vamos a encontrar de forma distinta como vamos a ver en pantalla vemos playstation 4 y actualmente lo tenemos en el punto número 3 donde dice servicios de actualizaciones acuerdos y contenidos de tercero vale dice por aquí que son y podrán podrá proporcionarle ciertos servicios vale actualizaciones o mejora para software del sistema algunos servicios actualizaciones o mejoras que podrán instalarse sin previo aviso vale esto importante porque eso también lo ponen ps vita mejoras que podrán instalarse sin previo aviso cuando inicie usted sesión de playstation network y otros estarán disponibles a través de la página web de sony u otros canales actualizados vale y dice que usted autoriza a sony a suministrarle estos servicios actualizaciones o mejoras o sea que le estamos dando nuestro permiso los servicios pueden incluir las últimas actualizaciones o descarga de las nuevas versiones de software del sistema con parches de seguridad vale nuevos sistemas o configuraciones y opciones revisadas con el fin de prevenir el acceso a contenidos no autorizados o pirateado importante también esta parte aunque esto está prácticamente desde siempre dice que también evitar el uso de hardware o software no autorizado en relación con el sistema ps4 dichos servicios vamos a ver dichos servicios actualizaciones y mejoras pueden afectar a la funcionalidad del sistema ps4 dice que son y no se responsabiliza ante usted de ninguno de tales efectos y de ningún perjuicio causado por el proceso de instalación esto en playstation 4 viene exactamente en el punto 3 como hemos visto pero también permite pues han lanzado que se han elevado un poco la alarma o sea la gente ha empezado a decir oye esto que esto es nuevo bueno deciros que prácticamente esa esa política está desde siempre vamos a verlo en pce vita vale vamos a pasar a la pantalla de pce vita y en pce vita está exactamente dentro de términos de servicio de acuerdos de usuario en el punto 15 donde dice actualizaciones de software y cómo pueden afectarle vale esta es una foto que está rolando mucho por ahí está pues bueno pues mucho por internet y la verdad pues todo podemos verlo en nuestra pc vita a mí personalmente no me ha pedido activar esta estos nuevos términos porque digamos que al hacerlo en cualquiera de tus consolas te va a pedir activarlo o aceptarlo yo lo he hecho en mi ps4 vale con lo cual en mi pc vita directamente ya vienen como aceptado bueno dice aquí en el punto 15 que acepta que podamos cargar actualizaciones automáticamente en su sistema sony cuando conecte el sistema a internet y o cuando inicie sesión en su cuenta para comprobar que su sistema funciona adecuadamente de acuerdo con los términos de servicio o para mejorar la funcionalidad o características además su sistema son y puedo descargar actualizaciones si lo tiene configurado para que lo haga automáticamente o puede solicitar manualmente que su sistema las descargue vale y aquí pues nada acepta que estas actualizaciones pueden actualizar el sistema operativo u otro software causar pérdida de datos es ser utilizado por usted cumplimiento bueno cumpliendo estos términos de servicio y usted acepta que no tendrá derecho a una devolución en relación con cualquier característica o funcionalidad modificada o eliminada o por cualquier pérdida de datos relacionada con una actualización de software bueno lo que viene a decirnos aquí este bueno esta nueva política es que ellos supuestamente vale aunque lo dudo ellos pueden actualizar tu sistema cree no creo que lo haga vale simplemente de toda la vida tenemos las actualizaciones automáticas que nosotros las vamos a cancelar para que el sistema pues no se actualice de forma automática como veis también dice que nosotros podemos ponerlo de forma automática que se descarga o no se descargue bueno esta política realmente no sé si alguien anteriormente las ha visto y ya existía vale creo yo creo que no hay forma ahora mismo de volver a la política anterior y comparar lo que había lo que no había pantalla yo creo que esto mismo siempre ha estado simplemente que nunca hemos dado cuenta vale no se conocen casos que nadie le haya cargado esto le ha automáticamente una actualización de todos modos yo aconsejo a todos que quiten las actualizaciones automáticas de su sistema y que traten de jugar por wifi lo menos posible porque si directamente lo que van a hacer es pasarse un juego modo historia y demás pues quita del wifi de la consola vale es como consejo yo personalmente vale con bueno yo tengo ps3 la tengo hackeada desde siempre bueno ps4 lo tengo normal porque no se puede hackear ahora mismo y yo hasta ahora nunca he tenido una actualización automática de nada vale vamos a darle aquí atrás a esto bueno vamos a ver ajuste de actualización automática como decía yo nunca he tenido esto lo que podéis hacer es dentro de vuestro sistema de playstation network vale va a pedir vuestra contraseña vuestra cuenta simplemente le damos a ajuste de actualización automática y nosotros aquí pues fijaros yo quizá al aceptar todos los términos pues se han vuelto a marcar las casillas y que mucho cuidado simplemente le damos a a todos vamos a quitarlo todo vale subir datos a los datos lo vamos a quitar también porque no quiero que se suba ningún dato de ninguna partida guardada no quiero que se sincronice ningún trofeo con el servidor no quiero que se descarga archivo de actualización para aplicaciones y tampoco quiero que se actualice en mi sistema automáticamente importante tenéis que revisar dentro de vuestro ajuste vale dentro de vuestro sistema de playstation network vale aquí lo tenemos vamos a esperar atrás aquí está dentro de playstation network ustedes va a entrar y vaya a quitar los ajustes automáticos recordad de desmarcar todas las casillas y como no el wifi bueno si no vaya a jugar online ni nada de verdad yo lo apagaría vale yo apagaría el wifi y del mismo modo pues empieza tu partidita y juegas tu juego ya os digo yo que estas políticas creo que llevan ya un tiempo vale lo que pasa que nadie los ha visto creo no no lo puedo decir a ciencia cierta porque no lo he visto yo no personalmente no me he ido la versión anterior y he buscado en ajuste el acuerdo de licencia ni nada vale así que nada no preocuparos está atento al sistema wifi intentar conectar lo menos posible esperemos que no vengan no vengan noticias lógicamente de actualizaciones que no hemos querido nosotros instalar yo en mi caso ya lo tengo todo quitado espero que con eso sea suficiente y nada chavales estemos estemos atentos a esto esperemos a ver qué pasa recuerden apaguen el wifi de ese modo pues jamás se podrá descargar actualización y esperemos pues nuevas novedades sobre esta nueva política de uso aunque creo yo personalmente creo que no nos va a afectar pero nada siempre atento así que nada nos vemos en el siguiente vídeo como siempre atentos al wifi como digo y adiós